Música Estas 20 personas diarias con problemas y síntomas respiratorios de los cuales la complejidad de ellos amerita de que aproximadamente entre el 8 y el 10% de esta cantidad necesiten cuidados intermedios por eso hemos mejorado las técnicas, hemos dinamizado las estrategias con un dispositivo llamado Morton el cual evita de que de cada 10 personas que necesiten UCI, 5 lo ameriten Esas son mascarillas y respiradores que nos están ayudando mucho Al momento el hospital tiene aproximadamente 300 personas en hospitalización 54 personas en puestos ventilados 25 personas en emergencia esperando y esperando en este caso en una cama con oxígeno y todo y en las carpas cerca de 20 personas aproximadamente 400 personas están en nuestras instalaciones ¿No han parado de atender? Nosotros trabajamos 24-7 y estamos mejorando las técnicas También tenemos la máquina de PCR el cual nos ayuda a diagnosticar más rápido y que las altas sean de una manera más dinámica En cuanto a la diferencia de días anteriores ¿Qué es lo que se requiere entonces de ustedes como que especialmente en estos días? Y frente a ello ¿Qué llamada será la gente? La cantidad de personas ya no vienen por sospecha ya vienen con síntomas Eso nos incurre mayor tiempo en su diagnóstico Nuestras técnicas han mejorado y nos ayudan a tener las altas evolucionando de una manera más temprana Mi recomendación para la ciudadanía que por favor respeten el distanciamiento social y que se den cuenta de que cualquier persona porque el contagio ya es comunitario puede estar afectado con la enfermedad Por eso más responsabilidad y distanciamiento social El uso de la mascarilla obligatorio no solamente en lugares concurridos sino en toda situación hasta que se encuentren en un ambiente estéril ante los contagios que se han mencionado Crece aceleradamente en la capital complicando más al sistema hospitalario Por ejemplo en la casa de salud del IES Quito Sur de los 58 espacios destinados para cuidados intensivos La tarde de este miércoles apenas quedaban 8 libres Por ello los médicos de esta casa de salud implementaron estos artefactos Para evitar que más personas lleguen a UCI o zona de pacientes críticos Que se llama un respirador desechable, es para un solo uso, es de plástico Este aparato sirve y está diseñado en la página de la marca Está diseñado para paciente que ya tiene un tubo en la boca, es decir, ya está intubado Paciente crítico, sin embargo nosotros lo hemos adaptado de otra manera Como de esa presión, lo hemos adaptado con una mascarilla que se llama mascarilla para ventilación no invasiva Lo adaptamos y da una presión Su efectividad hizo que el hospital incluso adquiera más de estos respiradores Un nuevo cargamento llegará esta semana Estamos aprendiendo porque es algo nuevo, el aparato no sirve para, o sea, no está diseñado para eso Pero a nosotros nos ha servido, nos ha servido para que de 10 pacientes, 4 no hayan llegado a la intubación Desde que inició la pandemia en este hospital han atendido a más de 11 mil personas con síntomas de COVID De ellas, al menos 130 ingresaron a la unidad de cuidados intensivos Danilo Calderón, gerente de esta casa de salud, sostiene que a la capital aún le faltan transitar al menos 3 semanas complejas Por lo que implementarán otros espacios en cuidados críticos En este fin de semana vamos a incrementar 9 puestos más Ayer tuvimos una reunión con toda la plana mayor de la nacional y se decidió eso Hasta el momento el IES Quito Sur ha realizado al menos 700 pruebas de COVID-19 El 80% fueron positivas Realizado apenas cerca de 8 mil 400 pruebas de COVID-19 de las 100 mil adquiridas Y es que el laboratorio de la Universidad Central y el Hospital IES Quito Sur Solo alcanzan a procesar 520 muestras diarias Nosotros estamos presentando la herencia que hemos recibido También quisiera mencionarles dentro de este escenario La baja capacidad de procesamiento de muestras con la que dispone la ciudad de Quito Un laboratorio privado donó el procesamiento de 5 mil pruebas Por lo que desde el pasado viernes este analiza alrededor de 300 pruebas más Pero a pesar de esto la capacidad de procesamiento es considerada baja Juntando esto, la necesidad de pruebas, la poca capacidad que tienen nuestros colegas Esta dificultad de conseguir insumos Hemos decidido externalizar Enviamos a todos los laboratorios que se encuentran acreditados por el ASS Para hacer diagnóstico una solicitud de cotización Dando todas las características de lo que requerimos Con esta contratación de un laboratorio privado La Secretaría de Salud dejaría de realizar compras de insumos E implementos de bioseguridad Sin embargo esto tendrá un costo adicional Más o menos vemos algunas cotizaciones que hemos recibido Entre 14 y 15 dólares por muestra La señora secretaria me ha indicado que contamos con el dinero Como para hacer esta contratación pública No sé exactamente cuál va a ser la figura que tengamos Este costo seguramente van a tener que asumir para que no se caduquen las pruebas O se caduca o cobramos la multa o externalizamos Es un poco complicada la situación El alcalde de Quito defiende esta externalización Las razones de la externalización Nace de un sistema sanitario en la ciudad de Quito Muy trabajando al tope Yo creo que es crucial e indispensable seguir duplicando el número de pruebas en la ciudad Con esta contratación de un laboratorio privado El municipio de Quito tiene previsto procesar alrededor de mil setecientas cincuenta muestras diarias Y en cerca de dos meses y medio terminar con el lote de pruebas adquiridas por el Cabildo En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas Las horas para el toque de queda o ampliar el toque de queda no es algo que está previsto Al contrario, lo que queremos es en cada color del semáforo Cada vez abrir más horas para las actividades de las personas Ojalá las actividades esenciales De todas maneras, el mensaje sigue siendo el mismo Si usted no tiene que salir de su casa, evite salir de su casa Si usted tiene que hacer una compra de libres, haga una compra semanal O una compra después de varios días Y no todos los días visitar los comercios Porque mientras más nos movemos, se incrementa el riesgo Pero debemos tener más horas disponibles y ese es el propósito Hay personas que vienen hablando de la ley seca Desde que inició la pandemia Imagínense lo que sería en este momento 120 días de ley seca Probablemente estamos haciendo memoria o estamos pensando En los días previos a una rotación Mantener prohibiciones durante 3 o 4 días es una cosa Mantener un control total de la venta de un producto Que se vende en muchos lugares del país, en muchas tiendas Es otra historia Entonces, ojalá mejor comportamiento de las personas Pero confiando más, haciendo un llamado A que eso sea el producto de la disciplina de cada persona De cada familia, de cada comunidad No podemos tener un policía al lado de cada persona Incluso para evitar que se tomen la cerveza La situación de Quito preocupa Y preocupa porque los contagios en vez de bajar Siguen ascendiendo Porque la ciudadanía se ha desentendido del distanciamiento Y de las medidas de protección Porque ya no son solo 3 sectores donde se evidencia aglomeración de personas Si no en toda la ciudad Claro que la situación económica está bien crítica Pero hay mucha indisciplina Pero somos culpables En gran mayoría nosotros No nos cuidamos Juan Zapata, director general del ECU 911 Detalla que a nivel nacional Quito es la ciudad que registra mayor aglomeración de personas a diario Quito es la ciudad que más complicación tiene en este sentido Con el 19%, es decir, cerca de 7000 aglomeraciones Tenemos reportados en la ciudad Por lo general los sectores que más complicación hemos visto Son Quitumbe, la ecuatoriana, Chillo Gallo, Solanda, Huamaní En el centro histórico También tenemos en el Panecillo, en el norte Calderón San Juan de Calderón, La Pelia, La Bota, El Condado Pero el problema no es solo eso Indica que durante estas últimas semanas Las llamadas más frecuentes Han sido en torno al malestar de la ciudadanía por libadores Cuatro mil cuatrocientos cinco En llamadas por libadores, que es un catorce por ciento Y escándalos en el espacio público Cuatro mil doscientos setenta y ocho Y este relajamiento de la ciudadanía Se contrasta con las cifras que manejan las autoridades Por ejemplo, según el Ministerio de Salud El noventa y uno punto cuarenta por ciento De los casos confirmados en la provincia de Pichincha Se encuentran en la ciudad de Quito En donde pudimos intervenir a ciudadanos Que estaban realizando deportes Sin observar ningún tipo de medida de seguridad Ni de distanciamiento Y además de esto Encontramos que en este Predio deportivo Se encontraban libando Y para ser más específicos Según la infografía del Ministerio de Salud Durante este fin de semana Se registraron en la provincia de Pichincha Doscientos treinta y nueve casos más En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas